Si, yo se que tal vez no fui el mejor Y que te hice llorar y también me enteré Que hay alguien más entre los dos Y que tu vida entró Y se que tal vez él te trata mejor que yo Que te amenace, pero nadie te va a amar como yo Dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y se ha robado tu cariño y hoy me quedo solo Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Se ha robado tu cariño y hoy me quedo solo Te quedas conmigo o te vas conmigo A ella se le acabó el tiempo ese reloj ayer Se te ve bonito el vestido Chanel Pero un amor sincero no podrá tener Y dime si tu piensas en mi Cuando besas a él Y te hace feliz Yo sé que me extraña baby Cuando quieras volver tan bellado que aquí Yo sé que te falle Si te lastime Te pido perdón Y dime que falle Si me equivoqué Pero dime quien es el intruso que se robó tu corazón Que se ha robado tu cariño y hoy me quedo solo Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Se ha robado tu cariño y hoy me quedo solo Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y dime quien es el intruso que se robó tu corazón Y que a tu vida entró Y sé que tal vez Él te trata mejor que yo Que yo Que te amen, no sé Pero nadie te va a amar como yo Como yo Dime quién es el instruzo que Se robó tu corazón Que se ha robado tu cariño Y hoy me quedo solo Dime quién es el instruzo que Se ha robado tu corazón Se ha robado tu cariño Y me quedo solo Rojo y blasey Rojo y blasey Yo pague porque yo Dime la misa El galáctico Más terceros Como Como Porque nosotros Si escribimos Si componemos Y no confiamos Rojo y blasey Fiquen saboreando la mañana El instruzo chicos ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Qué gustas? ¿Cómo están? Voy a conocerlos aquí Cuéntanos un poquito Sobre su canción Nueva Sí, nueva Nueva Pero ha sonado tanto Que ya me la sé Gracias Buenos días a toda la gente Que nos está viendo Gracias por la invitación Felices de este nuevo proyecto musical Más que canción Lo llamamos un proyecto Porque hubo muchísima gente involucrada Rojo y blasey Fitur in bebo yao Así que estamos felices Como tú dices Tiene poquito tiempo Y ya la gente La hizo suya Muy bien Felicitaciones chicos Nosotros les deseamos Muchísimos besitos ¿Dónde grabaron el video? Porque también escuché Que fue No fue aquí en Ecuador Fue en un lugar Pareadisiaco también Sí, sí, sí El video tuvimos la oportunidad De grabarlo en Venezuela En Caracas Y en una parte Que se llama San Antonio y los Altos Una experiencia inolvidable También muy chévere Y un tap muy profesional Y el video bueno Que con mucha calidad Que es lo que se merece El público ecuatoriano Muy bien chicos Felicitaciones Ustedes siempre hacen Un trabajo maravilloso Así que les deseamos Todos los éxitos del mundo Nos encanta que nos hayan puesto A bailar aquí Mi querido gordito